El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el decreto ley antidesahucios y la ampliación de su aplicación hasta el 9 de mayo, justo cuando finalice el estado de alarma. Además, entre otros asuntos, el Ejecutivo se ha referido a la inminente campaña de vacunación contra el coronavirus que comienza este domingo. La ministra portavoz María Jesús Montero asegura que todo está preparado. Todo está preparado. Estas han sido las palabras de la portavoz del Gobierno tras el Consejo de Ministros en referencia a la llegada de las primeras vacunas. Todo está preparado para que el próximo domingo empecemos el inicio de la vacunación en España una vez que la vacuna se ha autorizado por parte de la Agencia Europea del Medicamento. Lo recordamos una vez más porque en ello nos va la vida. También el Consejo de Ministros ha ampliado la suspensión de desahucios y lanzamientos hasta el fin del estado de alarma. Aplazar hasta la finalización del estado de alarma, el 9 de mayo, los que actualmente están las suspensiones que hasta ahora están fijadas hasta el 31 de enero, pero incorporamos también otros colectivos vulnerables o que se han visto afectados o agravadas su vulnerabilidad con ocasión de la pandemia. Además, desde el Ejecutivo han querido contestar al primer ministro marroquí, quien el pasado fin de semana defendió que Ceuta y Melilla son marroquíes como el Sáhara. Ceuta y Melilla son españolas. No hay tema. Lo conoce muy bien el gobierno marroquí y no hay tema. Y precisamente Carmen Calvo ha asegurado que el gobierno no va a tramitar ninguna iniciativa que altere el sistema de mayorías parlamentarias para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, desmarcándose de esta manera de su socio de gobierno. Gracias. 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 Gracias.